¡Suscríbete al canal! Las fotografías que nos han enviado, fiestas, artesanías, platillos y trajes típicos de sus entidades. Son muy bonitas. Todas estas manifestaciones, todo este folclor, forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan vasta la cultura de México? Para averiguarlo, los invito a ver la siguiente cápsula. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales. Por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales. Esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paipay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca. O regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión. Estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Por eso es necesario reconocer la importancia de respetar la diversidad cultural del país. Sí, avenidas, iglesias, sitios de trabajo y escuelas de grandes ciudades son espacios cada vez más multiculturales. Debemos ser más receptivos a la diferencia y valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural. Hasta pronto, Edmundo. ¡Nos vemos en el camino!